hola chicas chicos cuánto tiempo sin vernos la verdad sé que os gustan muchísimo las grabaciones que siempre os hago aquí en directo lo que pasa que voy cambiando pues de foto estudio sí porque unos días tengo que grabar en mi casa otros días tengo que grabar en lo que es mi negocio que no os penséis que por tener negocio propio se lleve mejor no 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 vamos a ver yo os voy a traer unos tips cómo mantener la luminosidad de la cara en un plis plis porque claro por muchos potes que te pongas te puedo decir que si la cara ahora en invierno está así como pálida impalidecida y por la mañana cuando te levantas que estás con esa cara tan tan ojerosa pues tenemos que hacer unos trucos primero y principal tienes que llevar un tratamiento diario un básico es decir a medida que lo vamos haciendo cada vez más mayores necesitamos tratamientos para la piel que nos den un poquito de luz y de luminosidad es muy importante no os parece bueno pero esto aparte es que lo hagas por la noche de verdad os dejaré por aquí colgados los masajes que yo me hago y naturalmente hay no todo lo caro es bueno ni todo lo bueno es caro así que mirad yo mis trucos a ver yo sabéis que soy una forofa del germinal sé que en la otra parte del del charco no lo encontráis pero con que os encontréis unas ampullas de ginseng o algo que lo sustituya es que es como darle vitaminas a la piel por cierto me he comprado una porquería de listo arden que teóricamente es bueno una porquería de cachulitas que no es un toco mucho porque yo creo que hay aceite de onagra que te lo pones en la cara y hace el mismo efecto bueno pues a lo que venía a deciros cómo mantener la piel radiante que se te vea con luz es decir que cuando te vean te digan caray qué luz desprendes hoy porque yo me he maquillado por la mañana bueno ahora me he puesto un poco de morretes así en los en día de labios pero claro primero como te pongas la rea negra por dentro del ojo te va a hundir el ojo y los chorretones ni te cuento ni te explico cómo vas a quedar ya siendo nada más que las 11 de la mañana aparte en cuanto que nos levantamos empezamos lagrimones yo soy la amante de la típica a mí a mí me han llamado siempre la mujer pegada a sus pestañas porque yo me gustan las pestañas muy maquilladas entonces no lo puedo remediar así que empecemos primero tu crema hidratante el serum que te tengas que poner que eso te dé un poquito de alegría sea las 7 de la mañana o sea las 7 de la mañana tengas que llevar al niño al colegio eso es vamos yo que trabajo aquí más horas con tonto lo tengo que hacer bueno no es que tenga un bolígrafo es que os explicaré esto es que además como no fumo así me entretiene bueno a lo que voy que siempre me decís que hablo mucho 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 utilizar siempre 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 una base de maquillaje siempre tanto en invierno como en verano adaptada a vuestro tipo de piel y con el color naturalmente que sea el mismo tono de vuestra piel pero aquí viene el truqui del almendruqui siempre he hablado de que no lo encontraréis en el en el otro lado del charco pero si encontraréis iluminadores que no sean excesivamente caros este es de deli plus pero os digo hay muchas veces que utilizáis correctores y los correctores se cuartean y en cambio los iluminadores dan hidratación así que yo después de ponerme la base de maquillaje en estas zonas de pero no os hablo dentro sino esta parte de aquí o sea todo lo que es esta zona de aquí esta parte de aquí que es la que tendemos más a marcar con el paso de los años lo que es la ojera y la zona de aquí si te pones corrector se cuartea y a mí no me gusta pero con iluminador que de un puntito más claro este por ejemplo os voy a hacer un swatch pero vamos esto es prácticamente el tono de mi piel como yo digo el iluminador corrector de deli plus no ilumina nada pero para darte esa iluminosidad esa parte de que tú llevas la base de maquillaje por debajo pero esto le da el toque que aclara un punto la base de tu maquillaje con lo cual las arrugas de expresión pues se disimulan sin necesidad de mucho corrector eso sí pensar que los signos de la edad en el cuello chicas empiezan por aquí a ponerse las arrugas y es un cuadro ya una vez que te des maquillada peinada bien el invierno mirad a mí no me gusta el tinte pero tengo que reconocer que si me hago unos reflejitos un poquito así más claritos pues quieras que no me da subidón de luz así que actú lo mismo si tienes el pelo moreno pues te haces unos reflejos enrojizos dependes del tono de piel pero siempre unos toquecitos aunque sean cuatro pero no te pongas el pelo negro y si tienes el pelo negro por tu unos reflejitos un poquito más claros porque si no eso de tiñeis el pelo negro empalidece muchísimo la cara y si eres muy joven te queda muy bien que cuando tienes 20 años queda bien todo pero cuando pasamos de una edad el negro nos mata nos queda matador y si tienes una melena ya morena de por sí bueno tampoco me gustan los dientes rubios pero si esos reflejitos eso esto así como yo me he hecho que me gusta mucho para dar esta luz a la cara vale esta vez me ha traído un poquito más y la segunda parte los tricos el truco nunca llevéis negros en la cara es decir yo voy todo el día vestida de negro pero darle color es decir permitiros en invierno llevar turquesas llevar fucsias una cosa los labios para la noche y tenéis unos dientes perfectos el color roja queda chulísimo pero para el día pensar que además cuando si estáis trabajando hablando con gente se ven más amarillos coger tonos que os encajen entonces que no os equivoquéis pero tampoco buscar mucho para el invierno el color nude porque entonces lo que hace es impalideceros la cara tirar por los fucsias en todas sus tonalidades por los rosados el anaranjado es más del verano pero esos tonos melocotón en las mejillas y no queréis nunca mucho de sombras los ojos pero el color fundamental es lo que te pongas de pashmina o lo que te pongas de collar las perlas te dan luz en el oro el dorado bueno depende y como vayas vestida pero lo que no importa que lleves pequeñas pequeños detalles así con perlas o algo así que te den un poco de luz busca algo que te dé luz después víscate cómo te dé la gana de marrones de negros lo que sea pero el contraste del color lo puedes permitir un fucsia un turquesa un amarillo lo que te quede mejor si eres morena el amarillo te resaltará sobre un marrón una barbaridad así que aprende chica cuenta que no todo no todo es maquillarse sino saber tener luz si yo es que tengo una luz una luz que además grabando en el almacén imaginar que luz tengo pero en fin sé que me veréis bien